¿Se han tomado un tiempo de descanso los muchachos de Camila? ¿Qué has hecho durante ese tiempo? Un mes, ¿sabes qué? Ha sido un mes de convalescencia, me hice una cirugía. Me operaron de una hernia en el abdomen, así que tuve que tomar mi mes de vacaciones para poder recuperarme. De hecho, por órdenes médicas no debería estar esta noche aquí, ni viajando, pero ya me moría de ganas por estar compartiendo con amigos. Ya sabes que rapidísimo salen los clásicos de que se fue a los hospitales porque se anda haciendo algo. Sí, algo, no, no, no. ¿Ya se puso las pompas? Claro, no, no, todavía no, todavía no. A mis 18 años todavía no. Otro lugar que se había puesto por ahí es que a lo mejor andaban peleados ustedes. Jamás, pero nos quieren ver peleados y yo a Mario lo quiero muchísimo y a Pablo, son mis amigos, mis hermanos. Queda todavía mucha gira por hacer y muchas cosas por construir. Oye, pero ¿por qué no dejas de decirse en las páginas de internet que dejas algo? Pues tú dime, ¿por qué no? Yo no sé. Yo no sé por qué. ¿Cuántos días suenan? Yo no me estoy yendo, yo estoy aquí y en el momento en el que pase algo o tenga la necesidad como artista de hacer algo independiente, se los voy a decir y obviamente en este momento estoy feliz con mis compañeros. Solo quiero que me respondas una pregunta sinceramente. Dime, sí, sinceramente. ¿Has visto que muchos grupos cuando se desintegran y se van cada tiempo a un lado, ya no tienen el mismo éxito? Claro. ¿Tú crees que ustedes sí podrían seguir teniendo el éxito que tienen con Camila si no llegara nada desintegrado? Pues yo no tengo más bien la verdad en la boca ni tampoco tengo el día de mañana. Me gusta vivir el presente y en estos momentos estoy feliz. O sea, estoy feliz porque creo que es una oportunidad enorme el poder llegar a tantos países. Vamos a ir a Brasil, vamos a ir a Italia y el día de mañana no lo sé. No lo sé que pase. Yo lo único que sé es que estoy contento y agradecido con la vida y con mis compañeros y los adoro. Los quiero muchísimo. Hablando de al hogar y por supuesto con Mario, que lo han tachado de muy enamoradizo, ¿tú crees que ya encontró ahora sí? Pues sabes que me contaron por ahí que ya se iba a casar, que ya se estaba casando, que ya no sé qué anda haciendo mi compañero, que es tremendo. Nada más lo único que le digo es que me avise porque que debe encantarles el Ave María. Yo le dije, yo te canto el Ave María, estoy de oferta. ¿Sí te parece? No es una nueva pareja, pero sí te parece esta pareja que ya... A ver, yo creo que el amor, el amor es... Cuando el amor es grande, rompe muchos obstáculos. Y lo único que te puedo decir es que veo feliz a mi compañero, veo muy feliz a mi amigo Mario. Y si encontró ahí el amor, está increíble, es lo más maravilloso de la vida. Estar enamorado, sonreír muchísimo, abrazar, besar y despertarse con esa persona que te hace sentir mariposas en el estómago. Así que si él está enamorado y si se siente feliz ahí, yo voy y le canto al Ave María y que se casen. ¿Y tú no estás enamorado? Yo estoy enamorado de mi carrera, no hay tiempo ahora en este momento para tener una relación. Es difícil, es difícil. A veces entiendo a mis compañeros porque no es fácil subirse a un avión y tener dos días libres al mes, mediante una gira. Así que el encontrar el balance es difícil, pero siempre digo que todo tiene su tiempo y en este momento es de abrazarse a la carrera, de hacer canciones, de cantar, de llevar al público mucha música y ya vendrá tiempo para enamorarse. En un momento se quedaron unas fotos, Samo, de que habías estado en un club. Que era que todos, algunos en algún momento han estado, pero dijeron, no, de seguro, Samo. Son escandalosos, de verdad, son de Dios, pero cómo hacen. Mira, ¿sabes una cosa? Soy una persona que vive la vida de una manera muy libre, que puede ir al lugar que se le ocurra, de repente me va a encontrar en una especie de soltera o me va a encontrar en un table, no sé, me van a encontrar en cualquier lado. Me gusta vivir la vida de verdad llena de libertad. Creo que el mundo está pasando un momento muy difícil como para de repente estar juzgando al que tenemos al lado. Entonces hay que sonreír, hay que abrazar, hay que bailar, hay que hacer lo que se nos pegue, le gana todo con mucha responsabilidad y con medida. Así que soy una persona que es libre.